Hola hola pelancitos y pelancitas, estamos con un nuevo video Bienvenidos a cada uno de ustedes Desearles muchísimas bendiciones Invitarlos a que se suscriban si no estás suscrito Y también que dejen su mamita arriba Y si quieres escribirme algún comentario, déjenmelo por acá Yo lo estaré checando por ahí y le daré su corazoncito Que es todo lo que les puedo dar por el momento Bueno pelancitos Bien, ahora vamos a hacer pupusas Pero vamos a hacer pupusas de colores Es algo que jamás había visto en mi vida Pero si las hacen acá en El Salvador Yo sé que más de alguno como siempre va a aparecer y va a decir un comentario Yansi y no será muy malo Hasta cierto punto pues colorante Porque vamos a hacer diferentes tipos de pupusas Amarillas, celestes, verdes y las que salgan ahí Es más malo cuando usted toma soda Cuando se pone bien a pichinga Entonces no me venga con las críticas Ahorita ya tengo la masa acá lista Acá tengo el pollo y el quesillo Hay más quesillo que pollo Pero está tan caña la camarógrafo lo preparo bien Ya tenemos la plancha acá Y como de costumbre tenemos que echarle un poquito de aceite Para que no se me vaya a pegar la bendita pupusa Que lo vamos a regar Un toquecito Tengo mi olla por acá ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar una porción de masa Y voy a empezar con el color amarillo huevo Dice acá Pero yo lo miro como color rojo Se ve como enaranjado cuando lo sacas Pero ya disuelto Y es amarillo Entonces vamos a poner solamente una porción de masa Comentarles que el colorante lo pueden encontrar en las panaderías Hasta en el super venden Hasta en el super En el super no ha visto ¿Cómo no? A 1.25 las 4 Bueno también lo pueden encontrar ahí en el super Entonces Los botecitos valen alrededor de 1.25 hasta 1.75 Y esta otra que viene como un paquete Cuesta como 25 dólares Pero yo le digo Aquí no he pedido yo para que necesito Gran pijata de colores Lo mucho que lo voy a utilizar ahora Tal vez en alguna receta de algún postre Vamos a poner una porción acá de masa Digamos que vamos a empezar con una porción como esta No puedo exagerar porque tengo que probar con todos los colores Vale miren ya le echamos 3 gotitas Y le vamos a poner 4 5 Se me pasó la mano gente Ya no va a ser rojo Sino que va a ser No va a ser amarillo Negra Ah amarillo era esta Ah que bonito el color Pero mira si le hizo falta No seguiste devolviendo Sí va Vamos a hacer pupusas amarillas No sé por qué le pega a la gente Pero Vale miren ya tenemos el color amarillito Aunque yo siento que puede hacer un poquito más amarillo Echale mano Vale vamos a amparo otro poco gente Quiero ver Amarillo huevo Uno más Ya calentó mucho mi plancha Yo ni siquiera terminó Esperate vos Esperen le voy a bajar volumen No me voy a quemarle Ahora que tengo lista esta masa Aquí a un lado voy a hacer la otra Está bueno así o lo más amarillo No hombre si se ve bonito Bueno vamos a dejarlo así pues Bueno miren gente Tenemos celeste Verde y amarillo Aquí tenemos el celestón Ese es celeste palomita Celeste palomita No te lo he escuchado Celeste palomita es la cámara Supuestamente está azul pero está como celeste va Tendría que echar un gran montón para que quede azul Ajá pero no solo le voy a echar esta gota más Y no le sabe el sabor Dile el que te está informando Que te está mal informando Gente voy a apoyarme en Tik Tok Estar diciendo batallas Por favor Por aquí por aquí Bueno este no parece azul No se parece celeste No pero está bien bonito ese color Se mandó el que escogió los colores Yo no escogí Ah bueno te mandaste Vamos a empezar con esto Vamos a echar las primeras puposas Vamos a hacer la de color amarillo Mira pero te manchó la mano Ah si Las voy a hacer grandes gente Porque a mi me da cólera estar ahí con Chiquitinadas Ah si Yo prefiero lo grandes gente A mi no me gustan las cosas pequeñas Allá va a quedar sonriendo Así que vamos a agregarle pochito Saben que hubiese revuelto el pollo con el quesillo Porque a veces se rompen las puposas Vale Y los frijoles No estos son los de pollo Los frijoles no los hemos traído también Me parece que hasta me olvidó Sabes que yo tengo un problema Cuando hago puposas O sea no me quedan Ni tan bien hechitas Pero tampoco me quedan hechas leñas Como para que me te indique Pero De un lado se me abren Que no sé si porque no calculo el grueso O en que estará Pero todo el tiempo Desde que aprendí Se abren de un lado Entonces quizás me puedo No sé Vaya miren Ya tengo mi primer puposa Por este lado Vamos a ponerla por acá La primera puposa amarilla Le ponemos un poquito de aceite Para que no vaya a quedar muy bien Fue seco Bueno Que ya le damos Tres puposas amarillas De piña Ahora vamos con la cuarta Y luego empezamos Como la de espinaca Le vamos a poner esa de verde No hombre como que es de limón Puro sorbete de limón Bueno Nieve de limón Las puposas de limón Bajam Con esta ya finalizamos Las de piña Me parece que de verdad Te dijeran puposas de piña Para mí no va a saber tan mal Porque hay piezas de piña Ay ahora resulta Que vivo El desierto El desierto Vamos a poner aceite Porque se nos deshidrata Todo se revienta Como que son mis calcañales Cuando nos descalzan Así que ahora vamos a hacer Una de color celeste Vamos a hacer de Color palomita Ay pero está mi amor Y todos esos colores Hay un color Que a mí no me gusta Definitivamente gente Es el café Oscuro Yo odio ese color Ese es mi enemigo Detesto las camisas Todo Yo nunca he tenido Un Pero si tiene ¿Cuál es? El suéter Que juego con un topo Así como el candaje Y el pantalón Ah ese cafecito Ajá Pero es que ese Ese no es café Café oscuro Miren es un café Y creo que no hay un ejemplo Porque por ejemplo Usted puede decir La camarena Pero esos colores Se me gustan Pero es un tipo de café Es que no tengo Cómo enseñarles Es café oscuro Casi llegando al negro Ese café no me gusta Definitivamente no tiene Gracia Leche de pollo No me acuerdo Yo creo Uy el Alzheimer Gente No me está ayudando Mire Hoy que cumplí 25 años Me siento No No creo que sea la edad Yo más creo que Es porque Andas en la mente Un montón de cosas Es que sí Es lo que te voy a pagar Recibo de algo Recibo de no sé qué cosa Que el gato Que el chucho Comida para los gatos Ay Ser independiente Es perro Yo no sé Yo no sé En qué momento En qué momento Me ocurrió la idea De querer soñar Ser adulta Cuando estaba niña Y no pagaba Ningún recio Estaba lo mejor Cuando estábamos niños Deseamos ser adultos Yo deseaba ser adulta Para que no me mataran Por eso quería ser adulta Pero ser adulto Tiene un precio Yo me compré una vez Un palito de menta Para hacer té Y se me secó ¿Para hacer qué? Se me secó ¿Qué compraste? Un palito de menta Pero después de que mudó Sus hojitas Yo no sé Porque no sé De jardinería Pero se me secó Yo tengo mala mano Incluso si corto pelo Ya no crece Ni el huevo me crece ¿El huevo no te van a dar Esa me la puedo comprender? No Ay, ya está Yo digo el batido ¿Qué es lo que está haciendo? Se puso de menta No creo Tengo de piña De limón No, no me antojan No Ahora con mi pizza Usted está pagando Ahora con mi pizza Y venden en el colega Para las alas mías, Gloria Bien cara Está la pizza A la niña Gloria Que le bajen un poquito Todavía es mucho ¿Cuál niña Gloria? Ay, es que así se llama La señora del colegio En el chale Si están viendo este video Niña Gloria Bajen a las pupusas A las pupusas A las pupusas Y a las pizzas Por favor Ella vende pizza Sí, así hace las boladitas De pizza Y la risa De la venden en el colegio Alisa Es que son bien graciosos Ah, no, ya Me voy a ir a bañar Porque no hay agua En la casa Un fuerte mensaje Para la niña Gloria A tu pupusas Te va a dar Llegando va Y este ya está peleando Con la señora del chalet No, ya la castigaron hoy pues Ah, no Sí, dice que una plana La pusieron a hacer ¿Por qué? Porque hizo mal una tarea Ay, qué bonita Bueno, no tan bonita Pero bueno Yo puedo decir Que sí disfruté La vida de estudiante Es bonita Lo único malo Es que andas sin pinto Todo el tiempo Pero la vida Me siente bonita O sea En el sentido En que te divertís Con tus cheos No andas con tanta preocupación Algunos no quieren Ni verlos Porque eso pasa también El punto es que Pues sí se disfruta Sí Luego se siente el momento Bueno Se siente bonito Cuando ya te está graduando Porque sabes que es un logro Pero se siente feo En realidad Saber Que no vas a ver Esos cabezones Aunque te sacaban De Nosotros creo que En mi grado Si nos llevábamos bien Todos Sin excepciones Nosotros casi siempre Llevábamos bien Porque Casi todos Nos llevábamos dinero Yo también andaba Bien pobre También A veces me iba con Cuando yo iba a mi vecindrato A veces me iba con Dos dólares Y tenía que estudiar Todo el día Y tenía que estudiar todo el día Pero O sea Lo más duro Es no dar dinero Pero a veces Me llevaba mis cinco pesos Pero era raro Diario Dos dólares Y imagínate Desayuno Almuerzo Pasaje Y me iba hartada Porque Era perro Estar comprando desayuno O sea No me alcanzaba La bolsa Entonces Este A veces En ocasiones Me tocaba almorzar Con una galleta Y mi bachillerato Y mi bachillerato Perdí varias libras Más que caminaba Por no pagar Este transporte Y que me ahondara El dinero Y lo otro Es que no me gustaba Porque tenía que viajar En picas Y aunque era pobre Y todo Pero me caía mal Iba más pacientito Pero la mañana Iba llenísimo Hasta canastadas De cilantro Llevas Ajá La gente Un montón de gente Y topado Y unos bien pateados Tocados Y tratados Y todo Y eso me gustaba Entonces Lo que yo hacía Es madrugar Y No iba caminando Pero Fui delicada En ese punto Pobre Pero delicada El bus Puede ser Un poco diferente Es más espacioso No No Quizás porque También tiene El orden De texto Ah Un picas A veces En pleno sol Imagínate No tenían capota Pues No Era bien Bien complicado Esta me ha reventado Vaya Miren gente Ya tenemos las verdes Y fíjense Que este era El color rojo Pero Osado quedó Eres mi vida Eres mi sangre Ya van a venir A conciertos Los temerarios Yo no sé Si hoy en marzo O en abril Algo si había escuchado O sea que el grupo Los temerarios Estaba con todo No Yo no sé Yo escuché esa noticia Pero escuché rumor No vi nada Cuando estén escuchando Chambres Por favor Traen No me gustan Los chambres A medida Lo que pasa Es que si investigaba Me iba a poner triste Porque no voy a ir No se puede Y no me pidas Una explicación La otra Eres mi vida Vida Eres mi Esa es Sé que te amo Sé que te amo O sea Esa Y poco a poco Yo No es la misma Los temerarios Para los enculados Si Vaya Este Gente Nos veremos Cuando ya haya terminado Ya solo me falta eso Bueno Peloncitos Por fin Ya finalizamos Nuestra rica receta Ahora los tengo Que dejar Pero nos veremos Un próximo video Con más recetas Acá tenemos Mis pupusas De piña Fresa Y limón Miren Ahí están Las pupusitas Pero lo importante Es que terminamos Estas ricas pupusas Y de hambre Nos van a morir Al menos Aquí en mi casa No vamos Gracias por haberme Acompañado Peloncitos Nos veremos Un próximo video Saludos Y bendiciones Los quiero mucho Y cuídense Mucho Pórtense bien Que nada de comer Ah Pero gente Quería probarlas Aquí en público Para decirles Cuál es el sabor Más o menos Que le siente A la pupusa Miren pues Este no se No es queso achiclado Vamos a probar Porque por el color Cualquiera diría Como que Que raro Si le afecta el sabor Yo siento que Si le afecta El sabor Desde mi punto De vista Siento que La siento Diferente O sea No es que Definitivamente Sea gran diferencia Pero si Como que Se necesite Un poquitito Quizás De 100% Le afecta Un 3% Pero están buenas Con hambre Pasable Ahora si Los dejo Que le afecta